¿Qué me van a presentar, chavos? ¿Tomos el equipo 3? Y vamos a hablar sobre la sexualidad. Caramba, qué avanzados los chavos. La sexualidad se inventó en 1535. Caramba, qué buen dato. Fue inventada por los cavernícolas en las cuevas. Caramba, ¿quién fue de cavernícola E.B.A.? La sexualidad se patentó en 1577. ¿Quién la patentó? Yo la patenté. Increíble. La sexualidad se desinventó en 1617. ¿Y cómo nacieron? Yo nací en un tubo. Caramba, qué bien estudiados. Los franceses reinventaron la sexualidad en 1835. ¿Y quién inventó a los franceses? Eso no lo estudiamos, profe. Está bien, chavos. Uno no nace sabiendo. Yo nací en un tubo. ¿Nosotros fuimos el equipo 3? ¿Ah, chingá, ya se acabó? Gracias por su atención. Quiero saber más, carajo. Dato curioso sobre la sexualidad. Ah, hueso. La sexualidad no existe, es un invento del gobierno. ¿Qué? La sexualidad es una cortina de uno para lo que en realidad importa. ¿De qué hablas, Pablito? ¿Qué le pasó a Pablito? Lo desaparecieron los Illuminati. Siguiente equipo. ¡Para la sexualidad! ¡Pausos! ¡Gracias!